Usted le dio seguimiento a la cantidad de chanceros que han sido asaltados en los últimos meses, casos que de verdad han generado preocupación a raíz de lo que sucedió el fin de semana. A raíz de esto, el fin de semana, donde dos personas resultaron fallecidas, en el momento en el que la víctima se defiende de un presunto asalto, pues bueno, conversamos con uno de los muchos chanceros, muchos vendedores de lotería que han sido víctimas de este delito, y son muchos los que se dan por semana. Vamos a ver la información, Michael y amigos televidentes. Don Gerardo tiene más de 60 años de dedicarse a la venta de lotería. Hoy lo hace en las cercanías de la Junta de Protección Social en el centro de San José. En sus seis décadas metido en esta actividad, desde su adolescencia ya vio varias veces el peligro al ser asaltado. Aquí es donde estamos, donde ustedes me están haciendo la entrevista, me dan el cañonado, ¿qué hago yo en cañonado? Le tengo que entregar a la mercadería, ¿qué voy a hacer? A la vuelta mis hijos los han esperado con revólver, a los maliantes, y les han quitado la lotería mía, la mía. Ellos han asaltado a los maliantes, porque nosotros sabemos cómo es. Él es consciente de la exposición y el peligro que tienen por su actividad económica. Hay que venir, ¿qué voy a hacer? Si no me voy a meter en la casa. No, 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 no. Me gusta trabajar. Me gusta ser emprendedor. Pero no me va a quedar en la casa. ¿Cuántas veces le ha pasado? Unas cuatro veces. Unas cuatro veces. En épocas de más movimiento en cuanto a venta de lotería, que en el país se da entre los meses de octubre y diciembre por el gordo navideño, en promedio se cometen dos asaltos diarios. Andan solos. Esa es una característica que por lo general es costumbre en ellos. Segundo, imaginémonos a una persona que va cargando en su brazo o en un salveque un montón de dinero, de billetes de mil y dos mil y cinco mil colones. Exactamente, esa visión es la que tienen los delincuentes. Largas jornadas de venta, muchos andan caminando, otros están en sus locales, pero siguen siendo expuestos por cuanto tienen dinero en efectivo y aparte de lo que venden, sigue siendo atractivo monetariamente. La modalidad para operar va desde arrebatar el producto y el dinero en efectivo hasta utilizar armas de fuego. Un vendedor de lotería puede portar de 10 a 15 millones de colones solo en enteros y fracciones de un sorteo. Mantener siempre la discreción en relación al activo que ellos manejan. Hemos visto constantemente en el centro de San José, donde el que vende lotería tiene en su brazo grandes fajos de papel lotería con cantidades exorbitantes, 10 millones, 5 millones de colones. Lleve el mayor, lleve el mayor, lleve lotería. Y es que la vulnerabilidad y exposición son factores que los ponen en peligro. En muchas ocasiones cuentan hasta con guardaespaldas. Ciertas personas con ciertas discapacidades, vulnerables, adultos mayores, como bien lo mencionan, que son a los que se les ha dado esta función de venta de lotería. Y eso todavía los convierte en personas más vulnerables, a diferencia de una persona joven que está en todas sus facultades físicas. Debido a este riesgo, debido a amenazas y a intentos de robo que han tenido en el pasado, optan como guardaespaldas o una seguridad personal externa. Contactamos a la Junta de Protección Social para conversar acerca de este tema y desarrollar un poco más de acuerdo a su criterio. Sin embargo, no nos brindaron una respuesta. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Como lo decía don Gerardo, en la nota ya ellos se lo esperan para su trabajo. Ya es algo a lo que están expuestos, ellos mismos lo saben, ya lo han sufrido. Y por eso también recurren en muchas ocasiones a guardaespaldas. Entre ellos mismos se agrupan, se unen y cada uno pone una parte de su dinero para que una persona o dos los estén protegiendo en ciertos sectores. Es que eso es parte de la versión que se hablaba de lo sucedido el sábado. No se tiene claro todavía completamente si el que reaccionó asesinando a estas dos personas que iban a atacarlo, un joven de 28 y otro de 30, que iban a cometer el robo. No se tiene claro si era el propio chancero o más bien un guardaespaldas, que era lo que vos nos comentabas. Exactamente, eso es lo que se sospecha en ese caso y por eso es que también nos dimos a la tarea de consultarlo. Y sí, muchos de ellos lo hacen, incluso nosotros que estuvimos ahí en horadas de la tarde, si nos comentó el mismo don Gerardo, nos dijo así con mucho cuidado, esa persona que usted ve ahí, ese otro que usted ve ahí, son parte de nuestros guardaespaldas que en este momento se encuentran por acá. Incluso dos de los hijos de él ya en otras ocasiones han recuperado la lotería que a él le robaron en un asalto. Bien, Pablo, vamos a darle seguimiento a este tema, sabiendo de que esto se incrementa de cara a los sorteos importantes, el de hoy, que era el Día de la Madre, tiene este antecedente, pero sabemos de que vienen otros sorteos importantes, 15 de septiembre y, por supuesto, el gordo de fin de año, que ese también es súper atractivo para los delincuentes. Vamos a darle seguimiento al tema. Gracias por este reporte, Pablo. Buenas noches.